¿Cuál ha sido el motivo de la llegada a PASCO? Parece que no ha querido responder el cuestionario de los consejeros y ha querido denunciar a algún consejero. Coméntanos. Miren, señores periodistas, es lamentable que el Consejo Regional interpele funcionarios sin que tengan estas facultades otorgadas por ley. Un reglamento interno no puede superar una ley y menos la constitución política del Perú, que le da facultades plenas de interpelación solamente al Congreso de la República. Están los señores vulnerando mi derecho de defensa porque yo quería pretender sustentar con mi señor abogado legalmente por qué esta atribución no carece de fundamento jurídico. Quería sustentar y que quede grabado que no me han permitido. ¿Cómo puedo yo responder un pliego interrogatorio? ¿Por qué podría responder, estimados caballeros? Si yo respondo, estaría confirmando, me estaría sometiendo simplemente a su pliego interpelatorio, a su interpelación. ¿No tiene usted temor por algunas irregularidades que se pueden presentar en la subregión? Hermano, si hay irregularidades, lo he dicho mil veces, denuncien penalmente a los funcionarios corruptos. Si yo tengo rabo de paja, denuncienme. Yo no me corro a nadie. Usted tiene el suficiente valor de denunciar a los consejeros y los ha dicho en su cara. ¿Qué irregularidades ha descubierto por parte de algunos consejeros? ¿Y qué consejeros? Es una pena y es una lástima, pero tengo que decirlo. Muchas veces los gobiernos se utilizan como caja chica para campañas. Es lamentable que una persona venga constantemente en nombre de un consejero a cobrar que se le pague alquiler de camionetas. Porque participó y apoyó en una campaña de un precandidato al Congreso de la República. ¿Está hablando de Juan Galarza usted? Obviamente, pues, se entiende, ¿no? Se sobreentiende. Entonces yo les digo una cosa, señores. No lo puede decir, señor. Déjenme terminar la idea. O sea, si alguien viene a decirte, págame por este servicio porque ya me han pagado y busco la documentación y encuentro efectivamente que ya le han pagado por alquiler de camionetas a este señor cuando nunca hizo un servicio. ¿Cuánto? 5 mil soles. Y ahora pretende que se le pague 5 mil más cuando nunca hizo un servicio a la unidad ejecutora si no prestó servicios personalizados para un proceso de una campaña. Y eso, señores, eso se llama malversación de fondos, delito peculado, no sé, tantas cosas, tantas cosas, señores. No podemos tocar los fondos del Estado para hacer actividades ilícitas. Y esto yo lo voy a denunciar penalmente y no me tiembla la mano. ¿Le puede decir el nombre? En su momento, señores, tendrán... Pero por qué no es en su momento, ¿no? Ya lo anunció. Sí, no tengo el inconveniente de denunciar al señor Juan Galarza. ¿Usted tiene pruebas, documentos? Por supuesto, por supuesto. Señores, aparte del alquiler de vehículos, ¿qué otros recursos se había utilizado de manera, digamos, ilegal? Hay muchas cosas que ilegalmente se han venido haciendo en la unidad ejecutora. Yo he denunciado penalmente a todos los funcionarios. Perdón, hay personas, y justo aprovecho que está la señorita, fílmanla por favor a la señorita Erika, que le he denunciado penalmente. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué le he denunciado penalmente? Con pruebas, con pruebas. ¿Saben por qué? Porque vienen a la oficina a decirme, señor, si no se va ese funcionario, usted se va. ¿Eso no es coacción? Cuando me dicen, si yo no entro a trabajar, usted se va. ¿Eso no es coacción? Sí, tengo los videos que le he presentado a la fiscalía. Lo que sucede, señores, en que en Oxapampa, en que Oxapampa, estimados amigos, se han malacostumbrado, las personas, ¿a qué? ¿A qué se han malacostumbrado? A ir, presionar, presionar, y ¿saben cómo? ¿Saben cómo logran presionar? Diciendo, señor, si usted no lo pone a este señor, lo voy a sacar. Eso, señores, lo he denunciado penalmente. Las personas se disfrazan en organizaciones sociales, ¿para qué? Para presionar. Se meten a las organizaciones sociales para presionar políticamente. Yo lo único que les pido es, señores, estamos aquí para trabajar por PASCO, no para beneficiarnos ni llevarnos plata en el bolsillo. Yo me someto a todas las denuncias, me someto a todos los poderes, me someto a todas las instancias judiciales y jurídicas que me investiguen. Porque yo, gracias a Dios, y por mis padres, soy una persona correcta. Muchas gracias, señores periodistas. ¿Es consciente que podría ser reacambiado para no responder a la interpretación? No es su facultad. ¿Cómo pretenden los consejeros regionales y rogarse algo que no le corresponde? Don Alexander Carvajal, en todo caso, le preguntaba, aparte del alquiler de vehículos que ha tenido que solventar la subregión de Xapampa, ¿qué otros gastos más ha hecho la subregión en apoyo a la campaña electoral de Juan Galarza? Miren, yo creo que eso es materia de investigación. Eso deberá determinarse en su momento, el Poder Judicial deberá determinarlo. Yo solamente, lo único que le digo es que yo voy a denunciar. ¿Por qué delitos? Estaríamos hablando, doctor, ¿cuáles serían los delitos? Peculado y malvorecimiento de fondos. ¿Qué más? Peculado y malvorecimiento de fondos. Ok, doctor. ¿Qué otros delitos hemos encontrado, doctor, aquí? Yo quisiera que lo entrevisten al doctor por la parte de la interpelación. Doctor, por favor, acérquese. Yo quisiera que usted responda legalmente, jurídicamente, por qué no puede darse la interpelación. Pero debemos entender claramente, y creo que existe también asesores legales, existe también, y debemos dejar claro que un reglamento interno jamás puede estar por encima de una norma legal, de una norma constitucional. Para poder cesar, sacar del cargo a los funcionarios de confianza, es exclusivamente facultad del gobernador regional. En este caso, los consejeros están atribuyendo facultades que no les corresponde. Está totalmente... Esto es un acto arbitrario que se comete con esta persona, porque no tienen las facultades, el Consejo Regional, a poder censurar o a poder interpelar. Más aún, cuando el reglamento interno de Consejo menciona claramente, que dice claramente, que podrán ser interpelados el gerente general, los gerentes regionales, los directores regionales sectoriales y los gerentes de proyectos especiales. ¿En algún momento menciona, señores, que podrá ser interpelado el gerente de la subregión de Oxapampa? Pregunto yo. Entonces, todo esto, todo este acto, deviene en un acto nulo. Y no solamente eso, sino también estaremos actuando para poder denunciar por abuso de autoridad a los consejeros que están haciendo un acto arbitrario. Entonces, en su momento estaremos presentando las denuncias correspondientes. ¿Cuándo estaría usted presentando la denuncia a la Fiscalía en el caso del consejero? La semana que viene estoy presentando mi denuncia penal contra todos los consejeros que resulten responsables por los actos que vienen realizando. ¿Se reafirma en lo que ha dicho? Me reafirmo, lo confirmo y no tengo temor a nada. Estaremos atentos en todo caso. Muchas gracias, señores periodistas. Les agradezco su intervención.